Amigos, saludo cordial. En este fin de semana, que esperamos sea un fin de semana tranquilo, dentro del problema social que aparentemente estaría bajando, que no deje más víctimas, ni de un lado ni del otro. Al final las pérdidas que tengamos en cuanto a seres humanos son lamentables y irreprochables desde todo punto de vista. Venga de donde venga, sean de la policía, sean de los jóvenes que protestan, que reclaman sus derechos, en fin, ojalá podamos pronto salir de toda esta situación muy compleja, sobre todo en mi ciudad, en Santiago de Cali, que ha sido la ciudad más aquejada por este tipo de inconvenientes sociales en toda la República de Colombia. Hoy el tema, como lo he puesto en el titular, Alfredo Arias continúa con Deportivo Cali, por convicción o por tema económico. Se lo voy a contar dentro de mis acostumbradas investigaciones a las que siempre trato de llegarle de mejor forma, para luego venir con ustedes y con argumentos sólidos, base, entregar datos pertinentes. Y el tema de Alfredo Arias lo tocamos a nombre de OneFootball, aplicación mundialista. Va a estar con todo en la Copa América, más informativa que nunca. Tendrá el minuto a minuto, alineaciones, arbitrajes, todo absolutamente en OneFootball. Una Copa América para vivirla bien. Si no la puede ver por televisión, no lo ponga en duda. OneFootball. El enlace descarga está en la parte baja. Además, tienen ustedes con ellos la garantía del fútbol alemán completamente gratis, sin que le cobren un solo peso. A nombre también de Cemento San Marcos. Cemento San Marcos se ha convertido en la favorita cementera nuestra, en la Betoba, la República de Colombia. Y a nombre de Temporales Especializados S.A., con 20 años en el mercado, con procesos que ayudan a los servicios y empresas usuarias. Somos la cementera de la región. Somos San Marcos. Y construir el mañana es nuestra naturaleza. Entramos en materia. Bueno, la pregunta es, después de cinco revés o reveses, ¿está el Deportivo Calipal y Continuidad Alfredo Arias? Lo debatimos. ¿Con ustedes qué opinan? Pues cualquiera podría pensar cómo carajo le damos continuidad a un técnico cuando fracasó en cinco ocasiones. Bueno, ojo, hablo de la parte deportiva. Pues eso también involucra el comité ejecutivo. A todos. Cuando se fracasa, fracasan todos. Eso no es que solamente fracasó uno y el resto no. No, todos, todos. Marco, Nando Ángel, Álvaro Martínez, Henry Cuartas, se me escapa uno. Y el Cardona, correcto, todos. En la parte dirigencial y la parte deportiva. Lo uno va con lo otro. El tema económico, no sé cómo lo vayan a terminar. La idea es que lo terminen como siempre el año pasado, nivelado en cero, pero sin salir todavía el lastre anterior que se nos ha podido recuperar. La operativa del año para ellos es importante. Pero en la parte deportiva, fracaso por donde se mire para todos. Miremos números de Alfredo Arias. Numeritos de Alfredo Arias para después contarles qué es lo más real en el dato de continuar o no con Deportivo Cali. Aquí están los datos, vea. Los habían fregado, pero los voy a refrescar. Alfredo, en el 2020, 23 partidos. 8 ganados, 3 perdidos, 12 empatados, 34 goles a favor, 25 en contra. Ojo, no fue una mala campaña. Pero el quedó eliminado a la hora del partido definitivo frente a Quiria. Usted reconoce el partido en Techo y el partido acá en Palma Seca, donde el Cali lo arrinconó, le llegó 37 veces, si puede decirse. Y el Quiria a través de Mier en una jugada lo eliminó. En Copa Sudamericana, 6 partidos, 3 ganados, 3 perdidos, 9 goles a favor, 2 en contra. 2020. Vamos al 2021. 20 partidos, 9 ganados, 4 perdidos, 7 empatados, 20 goles a favor, 17 goles en contra. Siempre por encima del gol a favor, de gol en contra. Copa Sudamericana, 2 partidos, 1 perdido, 1 empatado, fueron contra el cuadro de Porto Estoliva. En la Copa Águila 2020, empató contra Quindivi, perdió por penales en octavo de final. El gran total de Alfredo Arias es 52 partidos dirigidos del Portivo Cali, 20 victorias, 11 derrotas, 21 empates, rendimiento del 52%. ¿Saben que no hay mal rendimiento? Es un buen rendimiento dentro de la mediocridad nuestra en Colombia. Para que estemos claros, tenemos un torneo, pues, la machera, sacar pecho, que, oh, ¿qué torneo? No, 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 un torneo mediocre, donde un equipo gana, luego pierde. El Tolima, por ejemplo, tenía partido 3-0 y lo terminó con angustia con el Cali el sábado pasado. Lo terminó con angustia, sufriendo demasiado. Entonces, a la luz de los números, digamos que, profe, continuara o no, podrá decir, vea, estos son mis números y están perfectos, están bien. Pasables, pasables, tampoco perfectos. Pero lo que pasa, profesor, es que usted, en la ronda definitiva, se quedó frente a Quirá, frente a Bélez Arfiel, frente a quien vive en Copa Águila y frente al Deporte de Tolima, ahora en la Liga Águila. ¿Quién murió con la bota puesta? Sí. Pero igual, eliminación es eliminación. Y el Cali se ha vuelto abonadito de eliminaciones. Entonces, la gente, el hincha a ustedes, el socio a usted, se va cansando. ¿Y uno cómo hace para defender esto? Eliminado de esto, eliminado de lo otro, eliminado de aquí, eliminado de allá, y hace que se cree memes ridiculizando al Cali. ¿Culpa de quién? De todos. Directivos, cuerpo técnico. Ahora, pregunto, ¿estos números que estoy entregando aquí darían derecho para que el profesor continúe con Deportivo Cali? Digamos que si le quieren dar siete por resultados, no. No. Se debería ir. Si es por darle continuidad, pues habría que pensarlo bien, ¿no? ¿Qué nómina tiene? Porque como lo había dicho el presidente Caicedo, era difícil, era difícil, va a ser difícil, va a ser una temporada de transición, recordemos que este comité termina, termina su mandato en noviembre, cuando habrá nueva elección de junta directiva. y ayer lo consulté y aquí va la respuesta. ¿Continúa frente al Deportivo Cali Alfredo Arias sí o no? Después de la pausa, la respuesta. Temporales Especializados S.A. Con más de 20 años en el mercado, nuestros procesos apoyan los servicios a las empresas usuarias. Carrera 66 A, número 10-2-21, Barrio El Limonar. www.temporales.com.co Averiguando con la mayoría, yo creo que va a continuar. Es más, me atrevo a decir que van a... El martes tienen reunión de comité ejecutivo, el martes la tienen. Para mí, no es que va a continuar, es que simplemente lo van a dejar porque tiene un contrato hasta diciembre. Él va a terminar su contrato para mí. Ahora la pregunta es, ¿convicción o es la necesidad de no pagar la cláusula? Porque algunos pensarán, dentro del comité piensan, que es una tontada, una locura pagar una cláusula de salida cuando restan cinco meses de un torneo. Es muy difícil, no tiene sentido. Yo revisándolo, creo que lo comparto desde esa perspectiva económica cuando no hay para pagar salida de un técnico una cláusula de rescisión. Y lo otro que dicen ellos es que conoce el plantel, de pronto se le da, hace una buena campaña, conoce a los muchachos del proceso y lo saca adelante. Lo único claro es que en las rondas definitivas profesorarias no pudo, no pudo. Y así haya presentado el rostro que para mí me golpeó de la impotencia más grande absoluta frente al Torima en el partido de vuelta, cuando usted ganaba por cero, una impotencia, un rostro agachado, aburrido, como todo ser humano, porque hay seres humanos sobre todo, con sentimientos, pues tampoco se compadece porque al final quedó eliminado. Es decir, resumo, el técnico va a continuar en un 90% está definido, primera opción, el tema económico, el tema económico, no pagar una cláusula de salida. Algunos han dicho, algunos han dicho, y yo le respeto en toda parte, que es que el menos culpable es Alfredo Ares porque tenía un nómino, no tenía nómina, perdón. Yo estoy de acuerdo, no tenía la gran nómina, la gran nómina, pero no para terminar ridiculizado en toda parte, eliminado de toda parte. Yo creo que tampoco se puede excusar, o es que nos vamos a olvidar del partido en Ibagué, la ida, cuando el partido está uno por cero y en lugar el de trancar con el resultado, el menor, el menor golpe en resultados adversos, el haber roto uno por cero. No, él fue muy lírico, intentó, se abrió boca, se abrió boca, 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 boca caballo y le metieron dos más y la serie la liquidó el de Puerto Salima porque Cari no quedó eliminado en la vuelta el sábado. Ya venía eliminado como decía Alfredo Ares a pesar de que murió con las botas puestas. Continuidad de Ares por convicción o por necesidad. Creo, primera la segunda y segundo, algo de convicción también para todos. Eso les quería contar. en torno al 52% de rendimiento de Alfredo Ares que no es un mal rendimiento pero que al final no dejó ningún resultado positivo para el deportivo Cali. En venta se vendieron a Vineno, Palavecino, Deiber Caicedo, no sé si se me escapa otra venta, creo que son esas tres que es lo curioso. El Cali que no es campeón de nada vendió tres. América que es big campeón hasta ahora no vendió ninguno. Un abrazo para todos. Feliz tarde.